Hola, encontré una aplicación para ver como las salidas que no hacen bicicleta se ve como que crean un video a partir de los datos de Strava y en el video se ve como la velocidad promedio, la altimetría y ese tipo de cosas me llegó este correo y se supone que aquí sale el video pero no está funcionando, seguramente es porque me falta algún complemento en el equipo y eso lo voy a probar mañana pero por ahora esta sería como la idea venga miramos como... esto no sé como se vea, si se vea muy lento o como el caso es que muestro el recorrido en un video y... breve no lo como mas, voy a tratar de ponerla a funcionar mañana estaba comiendo como dos platos de pasta con un montón de papas y estoy re lleno apenas para dormir y mañana salgo a entrenar temprano mmm... rey, chao y... y... y...